traducciones y artículos al respecto. En las hojas que hemos entregado hay una serie de publicaciones que ella ha realizado de traducciones y de novelas y libros en español, de español al chino. Es una especialista también en Lorca y sobre todo en el Lorca más profundo como Poeta en Nueva York o el Teatro de Lorca más surrealista como El Público. Y actualmente es subdirectora, como he dicho, del Instituto de Confucio y lleva principalmente los asuntos docentes. Y hoy nos va a hablar sobre el Instituto de la Difusión de la Lengua y la Cultura China. Muchas gracias, Manuel. Se nota que después de una conferencia tan fantástica, me cuesta un poco llamar la atención, pues no sé si también voy a cantar algo. Pero no, hoy solo voy a hablar algo del proyecto del Instituto de Confucio. Pues antes de todo, quería expresar mi agradecimiento a los organizadores de este acto, pues tan magnífico, que nos ha reunido aquí a pasar un día de China tan agradable. Y yo, pues es un gran honor para mí estar aquí para hablar algo del proyecto de Confucio. Antes de todo, quería presentaros a este maestro, a este gran maestro, que, pues hace más de dos mil años. Pues Confucio dijo una vez a sus discípulos, estudiar y en el momento oportuno llevar a la práctica lo aprendido no es acaso motivo de alegría. Pues seguro que en ese momento no podría imaginar que él mismo se convertiría dos mil años más tarde en el símbolo de una compañía, de una campaña de difundir la lengua y cultura de su país, llegando a lugares tan remotos de su pueblo natal, como España, como un patrón santo del programa internacional más ambicioso de la promoción cultural de un país de una historia de más de 5.000 años. Aunque en sentido general, los institutos Confucios no tienen mucho que ver con el confucionismo. La imagen de Confucio nunca ha dejado de ser la más conveniente para estos centros docentes dedicados principalmente a la enseñanza de la lengua china. Esto se debe, por una parte, a su tradicional relación positiva con la pedagogía, por otra parte, al reconocimiento global del nombre Confucio, que ya existe desde hace mucho tiempo. Bueno, para aprovechar bien este recurso de marca, es que hay que reconocer que ahora Confucio se ha convertido en una marca. El gobierno chino ha fundado un sistema bastante completo para empujar la realización del proyecto del Instituto Confucio, en el que Han Pan siempre desempeña el papel más importante. Han Pan es apreviación de es decir, Oficina Nacional de Promoción Internacional de la Lengua China, que es afiliado también al Ministerio de Educación de China. Fue fundado en 1987 como un organismo no gubernamental y no lucrativo. Y por medio de la Oficina General del Instituto Confucio, que se llama en chino Kung Zi Xue Yuan Zong Bu, lleva más de 20 años difundiendo la lengua y cultura china por todo el mundo. Pues aquí se pone la comisión de la Oficina General del Instituto Confucio. En el organismo de Han Pan se puede notar que sus miembros propienen así que se convierte también en un encuentro